Ok chicas, hasta ahora esto es lo que tenemos elaborado de nuestro hermoso angelito. Fíjense, para elaborar las manitas lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro color de hilo crudo, un aro deslizado, 8 puntos dentro de nuestro aro deslizado. Para la segunda vuelta vamos a hacer puntos sobre puntos, puntos, bajos, simples. Luego cambiamos el color del hilo y hacemos entre 5 y 6 vueltas para el bracito. Si queremos que nuestro angelito tenga las manos unidas entre sí con 6 vueltas, en caso de querer el angelito con sus bracitas abiertas, solo con 5 es suficiente. Gracias.